Vamos a Ciuttenorio, ¿cómo estás, maestro? ¿Qué tal, estimado Eduardo? Verónica, muy buen día, gusto saludarles. Gracias, igualmente, gracias, buen día. ¿Cómo estás? ¿Cómo ven? ¿Saliste del país o nada más saliste de la ciudad? No, estuve por un compromiso familiar fuera el fin de semana, por eso no pude estar ayer con ustedes, les agradezco mucho la comprensión, pero en lo que debería ser ya un periodo vacacional muy tranquilo, deberíamos estar todos cómodamente viendo cómo nos preparamos para lo que será sin duda un año intenso en materia político-electoral, pues cuál periodo vacacional, señor Eduardo, estamos a 40 grados, no solamente en muchas entidades del país, también en el terreno político, pero los que sí se fueron de vacaciones fueron el Poder Judicial Federal, y esto lo traigo a colación porque hoy me llamó mucho la atención en la primera plana del periódico El Universal, donde dice que no se ha podido notificar el hecho de que el presidente de la República no pueda hacer mención a Xochitl Galvez en las mañaneras, porque justamente se atravesó el periodo vacacional, mientras no se le notifique formalmente, pues no se puede dar por integrado el sin presidente, a pesar de que esto esté muy presente en medios de comunicación, entonces, pues estos 15 días que estarán de vacaciones el Poder Judicial, pues servirán para que siga esta polémica entre el presidente de la República y la candidata, la senadora Xochitl Galvez, que se ha convertido, como decía Leti en la pausa, leyendo la columna del director del financiero, justamente se ha convertido en un fenómeno, y se ha convertido en un fenómeno porque en la oposición no pasaba nada, estimado Eduardo, yo que ahí está lo interesante, llevamos más de seis años sin noticias en la oposición, ahora hay una figura que crece, que está llamando la atención, y que sin duda la visibilidad que se le ha dado desde Palacio Nacional, la ponen en una franja de competencia, hay que decirlo con toda certeza y con toda transparencia para el auditorio, estimado Eduardo, todavía no hay ninguna encuesta que ponga a la senadora Xochitl Galvez en una posición de posible ganadora a la elección presidencial, sin embargo, su crecimiento es sorprendente, sigue creciendo, y lo importante es, y si me permiten aquí hacer referencia a algunos términos de opinión pública, sigue creciendo porque todavía su nivel de conocimiento es bajo, es decir, la jefa de gobierno, Marcelo Ebrard, ya no pueden crecer mucho, porque su nivel de conocimiento entre la población es prácticamente de 90%, es decir, nueve de cada diez saben quién es Claudia Sheinbaum, lo mismo que Marcelo Ebrard, el tema con Xochitl Galvez es que menos de la mitad de la población lo conoce, entonces, los que la conocen de entusiasma, y la otra mitad tiene, digamos, una oportunidad de conocerla con un valor, un balance positivo, ¿qué es lo que está haciendo el presidente de la república desde mi perspectiva? La quiere hacer crecer, pero con un posicionamiento negativo, es decir, como alguien que no viene de un origen humilde, que no tiene estas características que, pues todos hemos conocido la trayectoria de la senadora Galvez, sino quiere hacerla, o quiere que la conozcan como una persona empresaria que tiene dinero, que tiene estas cosas que para el presidente son negativos, y que cree que no le van a dar una oportunidad por tener esa opinión de ella, me parece que ahí radica esta estrategia de hacerla crecer con un saldo negativo, y no de que se posicione con una estrategia positiva que seguramente su equipo está trabajando en ella. A ver, permíteme una cosa, ¿viste la fotografía de Xochitl con sus abuelos? Sí, por supuesto. Aquí la presentamos, ¿sabes qué? Yo nada más te estaba saludando, yo te arrancaste con tu comentario, pero este, no, no importa, está muy interesante, y finalmente es una parte relevante, me gustaría, si es posible, voy a buscar la fotografía para reenviarla, Ernesto, para que lo podamos presentar después de una pausa comercial. A mí lo que me molesta mucho, y de los moneros, este, las focas de circo que dicen que son caricaturistas de la jornada, algunos de los cuales conozco y yo respetaba, y ahora lamento mucho que la posición que han tomado, o sea, este, clasistas, trasistas, este, contrarios a la figura de la mujer, como si fuera pecado que una mujer salga de donde surge Xochitl y haga una carrera, se convierta en la primera ingeniero que levanta un edificio inteligente en este país, y que haga dinero a sus empresas, ¿qué carajos les, o sea, ¿qué les incomoda? ¿Que ellos no han podido hacer lo mismo? ¿Qué, cuál es el pecado que una mujer con esa, vamos a recordarle la fotografía, este, vamos a, la voy a buscar, la publicamos después de una pausa, me lo permite, si continuamos escuchando tu interesante comentario, con todo gusto, asiento,